Nos acompaña el licenciado Julio Talamonti, gracias por estar aquí, bienvenido a su casa como siempre. La primera pregunta básica definitivamente, ¿está o no está en ley el presidente al tomar esta decisión? ¿O estaba obligado a esperar a que finalizara el mandato de la CICIG en septiembre? Buenas tardes, muchas gracias y buena tarde a usted que nos ve en casa. A ver, partamos de una base. Todo acuerdo, todo pacto, todo contrato, en este caso un acuerdo internacional, pueden ser concluidos de conformidad a las reglas del derecho, ya sea de derecho civil o en este caso, derecho internacional público con anticipación. Vamos a analizar la ley porque es que esto es lo importante. Yo repito una cuestión, las personas pueden o no pueden estar de acuerdo con las decisiones, pero lo que dice la ley es lo que cuenta. El artículo 183 de la Constitución, en su literal O, es muy claro y es muy específico al indicar que el encargado de ser el rector de todo lo que es la política internacional, de otorgar los ex ecuator, de quitarlos, esto es la venia para que hayan representaciones diplomáticas, o en todo caso de hacer y ratificar o en todo caso denunciar tratados, convenios, pactos o acuerdos internacionales, en toda materia, no solo en materia de derechos humanos, es el presidente de la República. Entonces, partamos de esa base constitucional, luego partamos de otra base, y es el derecho internacional público a través del convenio de Viena. A ver, ha habido mucha desinformación por parte de las redes sociales sobre todo. Yo he visto, he leído que muchas personas dicen que esto tenía que hacerse con 12 meses de anticipación, es falso, explico por qué. Lo que están diciendo ahí va regulado en el artículo 53 del convenio de Viena, pero es cuando un pacto, un acuerdo o un tratado no cuenta con una fecha específica, en este caso un plan de aseguración. En el caso del acuerdo, que es un acuerdo, ¿verdad?, el que le da vida a la CICIG para su funcionamiento aquí en Guatemala, un acuerdo entre Naciones Unidas, pues ni siquiera el Pleno de Naciones Unidas, un acuerdo entre la Secretaría General de Naciones Unidas y el Estado guatemalteco, sí tenía un plazo y era un plazo de dos años, entonces hay que aplicar lo único que se ha prorrogado cinco veces, hay que aplicar lo que dice el artículo 60 de la Convención de Viena. Y dice que cuando una de las dos partes incumple con lo pactado, que en derecho internacional se llama el principio de la buena fe, entonces se puede denunciar y al denunciarlo se puede determinar en ese momento. ¿Qué es lo que no cumplió CICIG para que este acuerdo sea denunciado? Bueno, el mismo acuerdo de creación de CICIG, si usted lo puede descargar de la página de CICIG, tiene solo 15 artículos, dice que la función primordial de la CICIG es apoyar en la investigación, desarticulación y persecución penal al Ministerio Público de los aparatos y cuerpos clandestinos incrustados dentro del Estado guatemalteco, cosa que nunca se ha hecho, porque obviamente las persecuciones penales han sido de otro orden y de otro tipo, se fue enfocado al tema de la corrupción aparentemente, pero también sin dar esos resultados, recordemos casos como La Línea y otros, pues lamentablemente todavía no se tiene ningún resultado. Y es ahí, ante el incumplimiento de esa parte toral, esencial, la desarticulación de esos aparatos y cuerpos clandestinos incrustados en las instituciones del Estado, que entonces viene el Estado guatemalteco haciendo uso de la Constitución, artículo 183, literal y convenio de Viena, en su artículo 60 específicamente, que da por concluido el acuerdo con CICIG. Esto es como cuando usted, y perdone que ponga este burdo ejemplo, hace un contrato civil de un año para alquilar una casa y el inquilino no le paga durante cuatro meses, usted lo da por finalizado porque no cumplió una de las dos partes con lo que tenía que hacer. Licenciado Ramón, tenemos que irnos a la pausa. Cuando regresemos, le lanzo la pregunta de una vez y me la responde después de la pausa. Muy bien. Esa es una de las dudas que seguramente también tienen otros guatemaltecos. Si existía el convenio entre el Estado de Guatemala y la Secretaría de Naciones Unidas, a partir de eso nace CICIG. Yo como Estado guatemalteco no tengo derecho a quedarme también con los documentos que extrajeron hoy en esos vehículos, o por lo menos, no estoy diciendo que debían entregárselos al presidente, pero por lo menos sí al Ministerio Público, porque se supone que fue un trabajo en conjunto, tanto resultado de ellos como de lo nuestro, como Estado guatemalteco. Cuando regresemos de la pausa, vamos con esa respuesta con el licenciado Julio Talamonti. Por favor, no cambien. Finalizó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Hoy ya podemos hablar de excomisionados, también de exinvestigadores, pero ¿qué pasa con todos los documentos? El licenciado Talamonti le había indicado antes de la pausa, esos documentos no serían la lógica que le queden en poder del Ministerio Público, porque CICIG, como tal, en este momento ya no existe. Es correcto. Usted lo ha definido bien, licenciado Alfaro. Es decir, ahora es ex CICIG, excomisionados, exinvestigadores, ex todo. Pero no ex documentos, es decir, han habido investigaciones de las cuales se han creado expedientes, documentos, se ha recopilado información y todo esto se supone, según lo pactado en el acuerdo, que debería de haber servido para que, paulatinamente, durante estos más de 11 años, se hiciera el traslado de capacidades a una institución. ¿A qué institución? Específica y concretamente al Ministerio Público. Ahora, aquí el gran problema fue que en su momento para estos casos en los cuales empezó a perseguir CICIG, CICIG se convirtió en el Ministerio Público y el Ministerio Público en el auxiliar de ellos. Ahora, han sacado estos documentos y según se tienen las informaciones preliminares, parece ser que por tierra, a través de vehículos tipo pick-ups, a la frontera con El Salvador. Yo creo que estos documentos no le sirven a nadie más que no sea el Estado de Guatemala a través del Ministerio Público. Y es aquí donde considero que deberían de plantearse una denuncia pertinente porque a manos de quién van a ir a parar estos documentos si el mismo acuerdo de creación de CICIG, como usted bien lo planteó, licenciado Alfaro, es entre el Estado de Guatemala y la Secretaría General de Naciones Unidas, no con el Pleno de Naciones Unidas, no con la verdad, con todos los estados de Naciones Unidas. Entonces, estos documentos no pueden ir a parar a manos de vaya usted a saber quién. Vamos a seguir sosteniendo esa pregunta que hacía Alan, licenciado, porque de verdad los papeles, los documentos son de mucha importancia. Así es. Y ya lo decía usted, tendría que hasta el mismo gobierno está en derecho al Estado de Guatemala de hacer una demanda para solicitarlos. ¿Quién debería hacer la solicitud formal o exigir, al menos que se cumpla, de que se entreguen estos documentos? Es que en primera instancia debería haber sido aquella institución que en teoría, al menos, debió haber sido fortalecida, que es el Ministerio Público. Ojo que ese fortalecimiento habrá que analizarlo a raíz de resultados. Y los resultados nos indican algo muy claro de acuerdo a la estadística judicial de estos últimos años. Cuando CICIG empezó su funcionamiento en Guatemala en el año 2006, 2007 específicamente, después de que se aprobó, el índice de impunidad que encontró Carlos Castrezana, el primero de los comisionados, oscilaba, según él mismo lo dio a conocer, entre el 98 y el 99%. Ahora, después de estos 11 años y meses, el índice de impunidad en Guatemala todavía es muy alto porque oscila entre el 95 y 96%. Quiere decir que ahí encontramos otra situación que no fue cumplida en cuanto al fortalecimiento propio del Ministerio Público. Si yo ahora hago esto que estamos viendo en pantalla, es decir, extraer los documentos, sacarlos a otro país, y como ya no soy nada como ente, ni pertenezco tampoco a otro ente que yo pueda ir a reclamar como a Naciones Unidas, quiere decir que esto queda en posesión de alguien, en lo particular y en lo personal, y ahí hay que hacer una persecución que de oficio debería ser, en primer lugar, el Ministerio Público, y en segundo lugar, seguramente, el Estado de Guatemala. Eso es muy importante, definitivamente, licenciado Talamonti. No hay que ser experto, creo yo, para entender que hubo un problema desde el inicio, desde que se firma el acuerdo con la Secretaría de Naciones Unidas, y quiero ser bien específico en esto. Repito, no hay que ser un experto para este tema, pero se le otorga un poder absoluto a una persona. Aquí no se trata de ser político, no se trata de ser investigador, se trata de ser buenas personas, se trata de ser ser humanos. Y el poder absoluto definitivamente va a terminar corrompiendo a cualquier ser humano. ¿A qué me refiero? Castrezana vino, hizo lo que quiso, su luz definitivamente fue el caso Rosenberg, pero tampoco ese era el trabajo de la CICIG. No, y ese caso se cayó el año pasado, en el 2017, y no era el trabajo primordial de CICIG, porque el trabajo primordial era quitar todos aquellos cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad específicamente que estaban dentro de las instituciones de gobierno, de Estado en ese momento. Recuérdense que esto se derivó después de un conflicto armado interno de 36 años, y después sobre todo de lo que pasó con el caso de Monseñor Juan Gerardi Conedera. Pero entonces eso que era la base de existencia de CICIG no se cumplió. Por eso es que en su momento se iba a llamar CICIACS. Castrezana figuró por algo que no tenía que hacer y que finalmente se cayó. Francisco de Alanese... Ni visto ni oído. Correcto. Y el trabajo finalmente que termina siendo más seco, más ruido, es el del colombiano Iván Velázquez. Pero a lo que voy es a lo siguiente. No considero correcto yo como ser humano, y aquí no estamos hablando de ser guatemaltecos o de qué nación, que alguien venga a nuestro país o que llegue a cualquier país y tenga ese poder absoluto de acusar, de decidir, de hacer, de deshacer, y que nadie lo pueda cuestionar, ni estando durante la gestión y tampoco después. Es decir, en este momento nadie puede cuestionar el trabajo que hizo Iván Velázquez, Castrezana o de Alanese. Ojo, al menos en la teoría de lo que dice el acuerdo. Y aquí yo quiero partir de una base. En el derecho internacional público también hay varios niveles. Están los protocolos y los pactos, ¿verdad?, que son instrumentos internacionales, que son acuerdos entre dos naciones, donde hay o donde dos estados hay algo recíproco que cada quien tiene que entregar. Y después, debajo de todo esto... ...de situaciones como los acuerdos. Este es un acuerdo, está inferior jerárquicamente como norma a esto. Ahora, este acuerdo de creación de CICICI, en uno de sus artículos, de hecho, si no me equivoco, es el artículo 2 donde dice que los funcionarios de CICIC, durante su mandato y después del mismo, tienen esa absoluta inmunidad. ¿Y qué pasa? Se ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad que cuando yo le doy un poder absoluto a alguien, también facilito que absolutamente pueda malutilizar ese poder. Y esto es parte de las sombras que realmente tuvo CICICI aquí en Guatemala. Cuando ya dejó, por un lado, el eje central de lo que tenía que investigar, la persecución de la corrupción me parece a mí bien, como un agregado. Si yo no estoy diciendo que no estaba bien, pero cuando ya se quiso meter al legislativo a ordenar que haya un cambio en nuestra constitución o en las otras instituciones de Estado. El poder judicial prácticamente fue cooptado porque si algún juez magistrado de sala o cualquier otro tipo de tribunal fallaba en contra de CICICI porque no habían evidencias, ya eran catalogados como jueces de la impunidad. Y eso pues tampoco puede ser así.